La banda de dos caras está atracando el banco de Gotan en Chinatown. No van a llevarse ni un centavo de ese dinero. ¿Dos caras y el pingüino sueltos por nuestra ciudad? ¡Vamos a saludarles! ¿Entonces qué cuello vamos a rajar primero? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Quieres más desgraciado? ¡Más alto! ¡No podemos oírte! ¡No! ¡No vas a ganar! ¿Sigues pensando que va a venir Magmal a salvarte? ¡No podemos oírte! ¡No se lo hará! Será el Cementerio Divinidad. Pensad que podrás rezar para pedir ayuda. ¡Vuelalo! ¡Va! 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 ¡Dos caras quiere que arrempléis con todo! Los matones de dos caras no me oirán con la alarma. No hay por qué ser sigiloso. Puedo golpearle sin miravientos. Muy. Todavía no puedo. ¡La vida había visto tanta pasta! Nos imaginábamos que vendrías, Batman. Contábamos con él. Mira, Batman. Necesito la pasta. Es difícil conseguir un... Con la cara de Steve Brother. Nos convertiste en un... ¡El Batman está por aquí! Ahora nos cazas. No puedo llevar... ¡No ha caído otro! ¡No dejéis que os pase! ¡Lo he perdido! ¡Por allí! Ha caído otro, pero no está muerto. ¿No, Batman? Me parece adorable que sigas intentando seguir las reglas. ¡Aquí hay otro más! ¡Abrid bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No te me acerques o te arrepiento a hostias! Bueno, chicos, parece que el banco sufre una plaga de murumielandos. Y ya que estamos retirando tantos fondos, ¿por qué no nos ocupamos de ella? ¡Cerrad las puertas y encontradlo! ¡Y que mate a ese gusano y trae el cuerpo! ¡Recibirá paga doble! Dos caras nos han cerrado. Esos matones ya no van a por el dinero, sino a por mí. Y no hay alarma que cubra el ruido de mis ataques. ¿Hay algo por ahí? No es nada. ¡Se me va la pinza! ¡Se me va la pinza! Yo no sé ni cuántas veces me han dejado inconsciente y colgado. ¡Se acabó! ¡No va a ganar! Ni aquí, ni ahora. Esta vez... ¡Eso es! ¡Ay, Dios! ¡Un herido! ¿Por aquí? ¿Está muerto? Cuando despierten es... ¡Espera! ¡Nuestro 3! ¡Por aquí! Madman, no entiendes nada. El banco de Gotham blanquea dinero para la mafia. O lo que queda de ella. ¿Te acuerdas de la mafia, verdad? Los cabrones que nos quemaron media cara porque no podían llegar hasta ti. Cierto que hay mucho dinero legal mezclado con el sucio, pero... ¿Quién está libre de pecado en esta ciudad? No te acerques a los bancos. O haré que te arrepientas. Cash, Dos Caras ha enviado su gente a la sucursal del banco de Gotham en Chinatown. Necesito que abras la puerta de seguridad para capturarlos. ¡Claro, Batman! Enviaré un coche ahora mismo. Buen trabajo, Nightwing. Nos llevará hasta un alijo. El pingüino va a quedar fuera de circulación. Alfred, añade una tercera víctima a la lista. Es espantoso, señor. Comienza a recordarme a una serie de asesinatos que se produjeron al comienzo de su carrera. Fue en Halloween, si no recuerdo mal, y resultó ser un caso bastante largo. Voy a tratar de identificar el cuerpo. He visto este patrón de tejido antes. Es una mordedura. Analizando su radio, apunta a una especie de selacimorfos. Esta variedad de tiburón solo se encuentra en las aguas de la costa del norte de Gotham. La víctima llevó una prótesis superior. Este tipo de acrílico médico solo fue utilizado en unas pruebas hace cinco años. Inicio de traumatismos en el brazo. Se le implantaron tornillos de titanio para reparar una fractura del húmero. Alfred, la víctima se llamaba Lisa Méndez. Tuvo una juventud complicada, señor. Huérfana a los nueve, casas de acogida, abuso de drogas. Se hizo surfista y fue entonces cuando sufrió el ataque del tiburón, que trágicamente le costó también la vida a su novio. Cuando desapareció, trabajaba para una organización de beneficencia de Tucson, Arizona. Tenemos tres víctimas. Todas ellas secuestradas en lugares distintos del país. Sigue buscando una conexión, Alfred. Claro, señor. Los escritos junto a los cuerpos sugieren que el asesino tiene un objetivo mayor, como si no fuesen buenos para lo que planea. ¿Cree que habrá más víctimas? Sí, y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas. ¡Perímetro roto! ¡Es Batman! Secuestra personas, las despoja de su identidad y las asesina. Es un demente y tengo que detenerlo de una vez. Seguir el rastro de la ópera le está dando frutos esta noche, señor. Le sugiero que continúe haciéndolo. ¡Eh, Bruce! He localizado un camión cerca del puente Merseed. Mira que se me da bien esto. Buen trabajo, hombre. Nos llevará hasta una noche. El pingüino va a quedar fuera de circulación. A ver si llega un cara a cara entre Batman y el caballero de Arkham. Un camión de armas y un almacén lleno. Y pensar que casi me voy a trabajar contento. La gente de Harvey está por ahí robando bancos sin nadie... ¡Eh, Lenny! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡El murciélago! ¡Hay que irse de aquí! ¡Batman nos ha encontrado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Despístalos! ¡Salgamos de aquí! ¡Agárrate! ¡El pingüino dijo que no daría problemas! ¿Alguien lo ve? Trato de conducir. Yo no veo nada. ¿Crees que seguirá ahí? ¡Y yo qué sé! Jefe, tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¡El murciélago nos está siguiendo! ¡Dadle esquinazo! ¡Eso intentado! ¡El murciélago! ¡No me vengas con mi locas! ¡Cómo se os ocurra llevarlo hasta mis armas! ¡Os defenestraré! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo veo! ¡Que no lo veas no quiere decir que él no te vea a ti! ¡Llámame solo para darme buenas noticias! ¡Se ha ido! ¡Lo hemos perdido! ¡Vale! ¡Sácanos de la carretera antes de que vuelva! ¡Vamos a volver a la base! ¡Buena idea! ¡Sabía que lo perderíamos! ¡Era imposible que nos alcanzara! ¡Ya decía yo que no nos cogía! ¡Adiós, murciélago! ¡Adiós, murciélago! ¡Señorado! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Hugo Strange nos daba charlas como el espantapájaros, pero también enviaba cajas de comida, ¿sabes? El pingüino usa el edificio de Industrias Siones como tapadera para uno de sus alijos de armas. Llámenos. Los viejos primero. Yo entraré con discreción, como siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡El pingüino ha dicho lo que sea! Debería pasarme a hacerles una visita. No va a venir aquí, te lo aseguro. ¡Ya! ¡La última vez ya os voy compartiendo cerca con el eslabón perdido! ¡Ah! ¿Sigues despatriando por eso? ¡Ya lo creo! ¡Lo tuyo fue una puta broma comparado con lo mío! ¡No sabía que esto era una competición! ¡Igual te quejas porque ya no puedes ponerte en bomba ante ese grandullón! ¡Qué gracioso eres! ¿Qué vas a hacer con tu parte del botín? Mudarme ¿Qué quieres decir? El pingüino nos necesita Hay mil matos más de donde saliste tú ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No es que sea difícil encontrar tíos como nosotros Habla por ti Mi madre siempre me dijo que era especial Claro, claro Esto está ligado Ahí tienes ¿Cómo? ¿Es que? Procurar ¡Ah! Menudo honor Avísame cuando estés ocupado No escaparás ¡Machacar! ¡Machacar! Aún puedo Hacía mucho que no me divertía tanto ¡Eh, chaval! Esto te va a doler ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! Había olvidado lo bien que se nos da Yo no Solo trabajo con los mejores ¡Eh, eh, eh! No te acostumbres Es temporal Me gusta mucho mi trabajo nuevo Está genial Tengo mi propio horario Y lo mejor de todo No tengo al jefe encima de mí Todo el día ¡No te acostumbres Tengo la No hemos acabado. Sé que el pingüino tiene al menos tres alijos más en la ciudad. Esos son un montón de armas. Va a ser una noche larga. No sería la primera vez. Sigue rastreando a esos camiones. Ya pensaba que me darías algo más complicado. Esta noche no me he cruzado con Robin. No puedo evitarlo, sigo viéndolo como un novato. Habrá sido difícil para él, ya sabes. Después de lo que pasó, el chaval los tiene bien puestos. He visto al amiguito de Batman, arreando.